Hola, bienvenida, bienvenido a Damos Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles, de la semana del día lunes 8 de julio al domingo 14 de julio del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues como verás, la cámara ya no funciona. Creo que la conecté con un conector de un wattage más amplio y pues la cuestión es que ya no funciona. Entonces estoy improvisando ahorita con el celular, por lo cual va a ser muy diferente este oráculo. No voy a hacer ningunos comentarios, realmente va a ser súper corto. Para quienes conocen los oráculos pues ya saben cómo funciona esto. Y pues ni siquiera puedo mezclar bien las cartas porque tengo que estar sosteniendo la cámara o el celular en este sentido. Y quiero que sea una toma continua para que se vea que si estoy mezclando las cartas y que no está arreglado el asunto. Entonces, bueno, está un poco complejo, pero hay que saber improvisar en la vida. Lo que siempre he dicho en los videos. Y bueno, de estas cartas escorro una. Ahí está. Ahora nada más las voy a hacer a un lado. Muy bien. Bueno, entonces estas son las cartas que escogí. Vamos a ver qué nos dicen para esta semana. Los ángeles y arcángeles. Y bueno, de por sí había pensado, les comento, algunas personas, este, tal vez estén contentas, otras no, pero había pensado hacer de por sí el oráculo ya no semanal, sino a partir de agosto hacerlo mensual. Así yo me puedo enfocar un poquito más en mi quehacer diario. Veo que el poder de influencia que había anteriormente ya no es tan fuerte, desgraciadamente. Muchos ya no comparten los videos. Veo que la cantidad de gente que está viendo los videos también ha disminuido. Y francamente estoy como muy frustrado y decepcionado, sobre todo del 2020 para acá, o sea, ya cuatro años, que no veo cambios en la humanidad, que no veo los cambios que se requieren, que es como un poquito estar hablando contra una pared. Pero por respeto a los fieles seguidores que siguen ahí, que siempre están ahí, voy a seguir haciendo los videos, pero yo creo que a partir de agosto ya nada más una vez al mes. ¿Vale? Bueno, si oyeron ahorita una voz, yo no sé por qué, si se sintió ahí aludido. Pero bueno, está muy raro lo de la tecnología el día de hoy, que se queme la cámara y que por otro lado, este, bueno, esté contestando ahí una bocina. En fin, empezamos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. ¿Qué? Prayer, oración. Y dice, instead of worrying, I pray about this situation to bring about real solutions. Entonces, bueno, dice, oración, en vez de preocuparme, oro o rezo acerca de esta situación para que lleguen soluciones reales. Y ahora sí que, bueno, si veo toda la situación mundial, no nos queda más que rezar. Muy bien, pero el día lunes y martes, la carta dice, celebration, celebración. Bueno, miren, algo bonito. Algo vamos a celebrar. Y dice, arcángel Janiel, que es el arcángel de la amistad. Dice, mi vida es un presente, es un regalo. La celebro ahora. O sea, vivo en el presente. Bueno, ahí dice, ¡Ja! Vivo en el presente con gratitud. Festejo en la gracia divina ahora. Viva. ¿Ok? Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Decisión. Arcángel Raciel. No te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. No hay errores. A mí me encanta cuando sale esta carta. Hay mucha gente que no le gusta tomar decisiones. Yo siento que es uno de los mayores privilegios y veganos que nos han dado la corte celestial. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, compasión. Que bueno, la necesita el mundo en todos sus sentidos. Y dice, arcángel Zadkiel, ayúdame a ser compasiva o compasivo conmigo mismo y con los demás. Observo, entiendo, comprendo y soy empática, empático. Nadie juzga, yo amo a mí. Bueno, la definición del celular es bastante superior que la cámara anterior, pero es un poco complejo el estarla deteniendo. Este, y bueno, no tengo ahorita un tripoide o algo para este teléfono. Y bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones para quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, armonía, 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 armonía es armonizar, es sanar, es, pues sí, para armonizar necesitamos ser objetivos y ser justos, ser verdaderos y con la pureza del corazón interactuar a través de la corte celestial. Entonces, bueno, es un trabajo interno la semana que comienza y es de orar, celebrar, tomar una decisión y ser compasivo con nosotros mismos y con los demás, viviendo en armonía. Muy bien, bueno, pues eso fue todo. Super corto, ya estoy acostumbrado a hacerlo tan corto. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres y pues agradecería a quienes puedan ser tan amables en compartir este video con todos los demás. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!